La cinta animada ganó hasta el momento 206 millones de pesos punto de acuerdo al reciente reporte de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, CanaCine, la película de Disney y Pixar inspirada en la cultura mexicana del Día de Muertos, Coco, es la producción que más ingresos económicos tuvo este fin de semana, ya que ganó 206 millones de pesos y la asistencia de cuatro. Uno millones de personas a ver la punto. En segundo lugar está Thor Ragnarok que obtuvo 140 millones de pesos y la venta de dos. 54 millones de boletos en taquilla del 3 al 5 de noviembre punto por su parte, el filme de ciencia ficción que otormenta tuvo en dicho periodo 7. 68 millones de pesos y la preferencia de 156 mil cinéfilos punto mientras tanto el largometraje de terror feliz día de tu muerte en estos tres últimos días ganó 6. 4 millones de pesos y la vista de 137.5 mil mexicanos punto en el quinto escalón se nombró a la animación Pokémon la película, yo te elijo que acumuló 4 millones de pesos, los cuales fueron gastados por 39.